La asambleísta por la alianza Creo Suma, Janine Cruz, solicitó ante la Fiscalía que se llame a declarar al vicepresidente Jorge Glass por el caso Odebrecht. En una reciente entrevista, Glass dijo que no dejará su cargo. Con 106 votos a favor, la Asamblea Nacional designó la comisión que recabará información sobre el caso Odebrecht. El grupo tendrá mayoría oficialista y dos legisladores de oposición, uno de Partido Social Cristiano y otro del Movimiento Creo. Jorge Acosta se presentó esta mañana como procurador judicial del contralor Carlos Polit. Acosta aseguró que, de ser necesario, acudirá en reemplazo del contralor a la Asamblea en caso de juicio político. Hoy se cumple el segundo día del juicio electoral en Brasil que podría acabar con la presidencia de Michel Temer. La investigación se da por el presunto financiamiento ilegal de la campaña con recursos de sobornos dentro del escándalo por el caso Lavallato. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.